Es un placer tener a doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en esta última semana de elecciones. Muchísimas gracias, muy buenos días. La escuchan en nuestra estación de Madrid, 93.5 FM, pues no solamente los colombianos, sino los ecuatorianos, los venezolanos, muchos de ellos ya regularizados, que van a poder votar el domingo. Y esa es mi primera pregunta, presidenta. ¿En qué le cambia la vida a un colombiano, a un venezolano, a un ecuatoriano especialmente? Creo que el orden es Marruecos, Ecuador, Colombia, Venezuela, ¿puede ser? Sí. ¿En qué le cambia la vida a una persona que la esté escuchando en este momento? Que va conduciendo un taxi, que está pintando una pared, que hace esos trabajos que hacemos los inmigrantes. ¿Qué le cambia la vida con usted? Sobre todo es que encuentra, y que encuentra en esta región de todos, la casa de todos los acentos, que es Madrid, una región al servicio de España y al servicio de una forma determinada de ver la vida, en torno a los valores de la libertad, la prosperidad, el respeto, y que es la casa de todos, la casa de aquellos que han perdido las ganas, la esperanza, la libertad, y que quieren que les dejen literalmente en paz, vivir a su manera, y en una sociedad mestiza, brava, que es la que nos hemos dado todos en Madrid. Es la sociedad que me representa y a la que represento, y por la que nos desvivimos cada día, y está consiguiendo que sea cada vez la casa de más ciudadanos de todos los rincones. Doña Isabel, los temas de regularización, los temas que le preocupan tanto a esos que llegaron y que no tienen papeles, y que buscan un asilo, o que están en trámite de papeles, pues esos temas no dependen de usted, obviamente, pero a usted le deben preocupar, porque es que esta es una, es tan solo una etapa de su carrera, y ya tendrá usted otro momento en su carrera para hablar de la regularización de tantos extranjeros que buscan, en este caso, el sueño europeo, el sueño español. Señor, ¿usted qué piensa de esas personas que hoy se preocupan y se preguntan y me contratan, pero no tengo seguridad social, y me pagan en negro, y me pagan en rojo, y me pagan en azul? ¿Qué mensaje hay para ellos? Sobre todo dentro de mis competencias, lo que hago es intentar romper con los círculos de la inmigración, y es algo sobre lo que quiero trabajar mucho más, porque no quiero que vengan y siempre estén en torno a lo mismo, quiero que sean madrileños desde el primer día, porque en Madrid, además de que tus hijos van a un colegio como los demás, que además tiene una amplia oferta educativa, que te permite que no sea un burocrata el que te diga cómo y dónde tienes que educar a tus hijos, donde la mitad de la oferta de educación pública además es bilingüe, lo que quiero es que desde el primer día se rompa ese vía de círculo, para que personas que vienen aquí, y que son un madrileño más desde el primer día, siempre lo digo en todos mis discursos, madrileño de Colombia, madrileño de Ecuador, madrileño de Venezuela, sepan que esas familias con esfuerzo y con trabajo, como todos los demás, pueden hacer que estas mujeres sean profesoras en poco tiempo, que sus hijos lleguen donde los de los demás, y donde además también, dentro de mis competencias, tenemos la mejor sanidad pública de Europa, en la región con la mayor esperanza de vida del mundo, y donde aquí las familias no se arruinan, por ser atendidas en un hospital, donde se tienen los mejores medios, el rato más humano, unos excelentes servicios públicos, en una región que es muy segura, lo que hacemos es la vida mucho más fácil a todos los que vienen aquí a vivir. Doña Isabel, en España, para estas elecciones, uno observa todas las encuestas, y más o menos hay un común denominador, y es que todos los que ganen van a tener que gobernar a lo mejor con los que no quieren mucho, se lo resumo, es lo que pasa en el gobierno actual para España, van a tener que gobernar con Podemos, con Bildu, y en estas elecciones van a tener que gobernar con Vox, muchos, y es como durmiendo con el enemigo, porque si toca, toca, y escogen el mal menor para ellos. En el caso suyo, usted se va del lujo de no escoger a nadie, porque usted va a ganar y no va a necesitar a nadie. ¿No le preocupa estar tan sobrada? Bueno, no estoy sobrada todavía, ahora mismo pienso en las urnas en las que no hay votos, están vacías y quedan todavía cinco días trepidantes, hay que tener siempre los pies en el suelo, y tratar todos los temas con la mayor humildad y precaución. Está por ver, es verdad que las encuestas son muy favorables, y esto es maravilloso, qué duda cabe, pero queda ese largo camino, no está hecho. Sí que es cierto que me pongo a veces en el papel de lunes, martes, si tengo o no tengo esa absoluta, y pienso que es cierto que es una enorme responsabilidad tener esa absoluta, pero prefiero también asumir esa enorme responsabilidad. La libertad y la responsabilidad van de la mano y lo prefiero, porque al menos me permite tener un gobierno libre, coherente, que te permite gobernar para todo el mundo, bajo unos principios evidentemente, pero que hace que sea más certero, mucho más audaz, sobre todo que acierte en sus políticas, mucho más eficaz. Aún así, yo por si acaso, ya he puesto mis contrapesos dentro de mis equipos, para que nadie se relaje, para que no demos nada por sentado, nunca se pueden perder los detalles en política, nunca se pueden perder los pequeños problemas, atender todo, cuidarlo todo, y eso solo se puede hacer con mucha renovación, con contrapesos, con mucha transparencia, pero se puede hacer, y prefiero desde luego tener este gobierno, a estar como ahora, con sobresaltos, con sustos, con populismo constante, con noticias de última hora, así no se puede estar. Y eso que tengo, necesito pocos votos externos, pues aún por eso, me han pasado cosas que yo creo que no han beneficiado a Madrid. ¿Hoy cómo se levantó? ¿Con la absoluta? ¿O con preocupación por la absoluta? No, hoy me levanté con las ganas, que es el lema de nuestra campaña, siempre estoy con muchas ganas, ganas de, vivo la vida, cada momento es una aventura, la vida hay que afrontarla así, y es, ¿qué tenemos hoy por delante? ¿Qué agenda? Que son agendas, os podéis imaginar, titánicas, y vamos a hacerlo bien, vamos a intentar decir las palabras buenas, ajustadas, en el sitio que toca, simplemente, estoy centrada, estoy centrada en hacerlo bien y con ganas, es verdad que, quiero que pasen ya pronto, porque es un momento precioso, pero la incertidumbre siempre va contigo, no lo sé, no está, hay que intentar, sobre todo en esta vida, todas las etapas, en todas las etapas, dar lo mejor de ti mismo, para que nunca haya nostalgia, y sobre todo, para que nunca te lleves contigo, el resquemor, de pensar que pudiste haber hecho otra cosa, o haberlo hecho bien, y entonces no lo hiciste lo suficiente, solo que no te puedes llevar contigo. Doña Isabel, si por alguna circunstancia, no pasara lo que usted dice, que puede pasar, que no se dio la absoluta, pues, llamará usted a alguien, para tener la mayoría, y poder gobernar con tranquilidad, ¿le aburre llamar a Vox? Bueno, ya hemos gobernado, en coalición, los primeros dos años, es cierto que, no fue una relación fácil, tanto es así, que a mitad de legislatura, por tener una coalición a tres, dos dentro de gobierno, y un tercero en el parlamento, tuvimos que ir a elecciones, por primera vez en la historia, de la Comunidad de Madrid, luego es verdad que no, no, voy a intentar, antes de ponerme en ese escenario, hay escenario A, B, C, por A, ¿qué me ponen en el Z? Yo voy al B, que es, el A es ganar, y el B también, pienso que, hay que ponerse siempre, hay que hacer que las cosas sucedan, yo cuando llegué como candidata, a la semana me hicieron una encuesta, y me daban 22 escaños, conseguí 30, los justos para hacer gobierno, al repetir elecciones, pasé de 30 a 65, y ha sido siempre con la misma actitud, no voy a cambiar, voy a intentar siempre, ir a más, sumar, 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 con mucha cabeza, con mucho cuidado, y además buscar lo que une, porque cada vez se da más, los discursos que dividen, que crean supuestas identidades, que enfrentan, destruir y dividir, es muy fácil, lo hacemos ahora mismo todos, la clave está, en buscar alianzas, en unir, y yo quiero ahora, ese pacto con, los ciudadanos, en Madrid, para que me den ese gobierno, ganadora, Alba Lucía, sí, indudablemente, está hablando como ganadora, como lo que es, bueno, hay que ponerse en ese papel, lo veremos el lunes, pero el domingo, pero bueno, seguramente, presidenta, usted decía hace un momento, que usted medía mucho, las palabras que tiene que decir, en cada mitin, y nos ha llamado la atención, a los colombianos, que usted, en las últimas mítines, que ha tenido, ha mencionado mucho, al presidente Petro, y a Colombia, desde su despacho, de la comunidad de Madrid, cómo nos ve, a los colombianos, al gobierno, que fue además, elegido, democráticamente, y que ganó, en la comunidad de Madrid, y que ganó además, Gustavo Petro, en la comunidad de Madrid, a ver, cada pueblo, elige, a los gobernantes, que quiere, y yo nunca, puedo ir en contra de esto, ni lo puedo cuestionar, porque sería, una pretendida superioridad, del decir que yo tengo, creo que es mejor, o creo sobre todo, decir que se han equivocado, no pienso eso, pero es verdad que, en política, los políticos, no solo discutimos, aquello, con lo que no estamos de acuerdo, es que contraponemos, formas de gestionar, y formas de ver la vida, y yo creo que, cuando hay gobernantes, que te dicen, es mejor que la gente, y ahí están los vídeos, y sus declaraciones, es mejor que no salgan, de la pobreza, porque entonces, dejan de votarte, te vienen a decir, que hay una forma, de gobernar, que lo que intenta promover, sobre todo, es la cultura, de la dependencia, y la subvención, y yo, como político liberal, pienso que, esto es al contrario, pienso, que los ciudadanos, no pueden perder, ni las ganas, ni la ilusión, por emprender, por tener un negocio, por contratar, tienen, y es más, yo pienso que, cuando una persona, tiene su empleo, su empresa, es libre, llega más lejos, toma sus propias decisiones, y además, con ello, viene la prosperidad, y las oportunidades, para tener una casa mejor, un futuro mejor, para tus hijos, más oportunidades, unos mejores servicios públicos, entonces, una cosa es, que yo, políticamente, esté, en contra, de las políticas, de un, polio de izquierdas, porque es que no lo soy, y cosa diferente, es que yo, pusiera en tela de juicio, las decisiones, de un pueblo, ante la urna, claro, yo nunca haría declaraciones, en contra de eso, no sería capaz, de pensar así. Rafael, hoy para el ABC, la presidenta, da una entrevista, y dice lo siguiente, para Podemos, yo soy asesina, y Otegi, es un hombre de paz, ese es su listón moral. A propósito de eso, ligo la, ligo pregunta, con lo que usted dice, Julio, y es que, a veces tiene uno la impresión, de que esta no es una campaña, para la comunidad de Madrid, o para el ayuntamiento, sino que es una campaña nacional, cuando usted, por ejemplo, dice, que ETA está en el, en el gobierno, o ETA nos gobierna, no recuerdo exactamente, escapa, escapa un poco, de, de una campaña electoral, para una comunidad autónoma, para un ayuntamiento, ese lanzamiento, de la campaña, digamos, con vocación nacional, tiene que ver con su futuro? No, tiene que ver, con que, todo lo que está ocurriendo, en España, afecta directamente, a todas las comunidades autónomas, a todos los ciudadanos, y especialmente, también, a la región capital. Tiene que ver, con que el presidente del gobierno, cada vez que utiliza, las ruedas de prensa, el consejo de gobierno, de ministros, para hacer anuncios, e irrumpir en la campaña, tiene que tener su contestación. Tiene que ver, con que muchas de sus decisiones, afectan directamente, a la prosperidad de Madrid. Cuando, por ejemplo, me frenan inversiones extranjeras, cuando me imponen, un impuesto de patrimonio, que tumba la inversión, desde fuera, cuando, se hace un atropello constante, a la seguridad jurídica, eso espanta a la empresa, y eso perjudica a Madrid, y por supuesto, tiene que tener contestación. Y cuando algunos denunciamos, que el presidente, que este gobierno, se sustenta en los votos, de aquellos, que vienen de los mismos entornos, que han causado, tanto terror, y tanta muerte en España, y es más, llevan a estos delincuentes, por asesinato, en listas, incluso se llegan a presentar, por los municipios, donde viven sus propias víctimas, yo creo que hay que decirlo, no solo creo que, tenemos que cuestionarnos, si esto es legal, si fuera terrorismo yihadista, si fueran condenados por fascismo, todo el mundo vería, con buenos ojos, que al menos, pidiéramos en el Supremo, en los tribunales, asegurarnos al 100%, de si esto es de verdad, de verdad legal, primero por justicia, no por venganza, no por pretender ilegalizar, algo que a mí no me gusta, no va por ahí, y sobre todo, porque además, sus fines los dicen, siempre abiertamente, buscan la pretendida independencia, de una comunidad, para segregar España, anexionarse otras comunidades, también españolas, romper nuestra unidad nacional, esto en cualquier país del mundo, se lo cuestiona al menos, y es gente más que lo hace, expulsando al que piensa distinto, con la extorsión, de manera mafiosa, y aprovechándose de lo público, para entrar desde lo público, a expulsar al que piensa diferente, esa ley del silencio, esa espiral del silencio, pues a mí me conmueve, me preocupa, porque nadie puede ganar, nada en esta vida, ni por acabar con la vida de los demás, ni por dejar de hacerlo. Siempre habíamos pensado, ¿verdad, Presidenta?, que dejar las armas, y pasar, siempre se había abogado, por esto en España, dejen ustedes las armas, y participen en la vida política, de manera que, sus ideas puedan estar representadas, en el Parlamento Español, y ahora en cambio, usted dice que ETA nos gobierna, ¿no es una cierta contradicción, con nuestra transición? No, bueno, a ver, la transición es todo lo contrario, la transición es, la transición es un pueblo, el pueblo de España, que de izquierda a derecha, se da la mano, siguen unidos, y los enemigos confesos de España, que si te lo dicen, odio España, deciden que no podemos convivir así, porque ellos no ganan nada, y ellos tienen sus propios proyectos, y ahí es cuando empiezan a hacer esas actuaciones del todo contra uno, con el pacto del Tinele, el pacto de Estrellas, rompiendo el espíritu de Hermua, que volvía a unir a toda la sociedad española, en contra del terrorismo, a favor de la libertad y de la vida, y esta gente, a ver, nadie quiere que vuelva, ¿quién quiere volver al terror? ¿quién quiere volver a que haya asesinatos? Esto nadie lo quiere, lo que yo no entiendo es por qué las personas que están condenadas por estos delitos de sangre, pueden ir en unas listas, no logro entenderlo, lo lamento, pero no logro entenderlo, ni tampoco pienso, que las personas que piensan de esta manera, y que consiguen el miedo, allá donde se presentan, pasen sin más, es más, hoy, en muchos municipios del País Vasco, hemos tenido que enviar nosotros candidatos desde Madrid, porque nos falta gente para presentarse libremente por sus municipios, en el día, que cada uno de estas personas, por supuesto los que están con delitos de sangre, no están en ningún sitio, y aquellos que lo han amparado, porque es que esto tiene, para que se cometa un delito, tiene que haber alguien que lo organiza, alguien que lo promueve, uno que va siguiendo a la víctima, otro que toma nota, otro que gana el dinero, otro que, cuando todo eso se acabe de verdad, y todos pidan perdón, eso está por ver que suceda, podríamos vernos en un escenario que no es el de hoy, porque hoy, insisto todavía, claro que esa forma de imponer uno sobre los otros está ahí, en el momento en el que no hay libertad para presentarse cada uno por su municipio, y en el momento en el que los mismos, te dicen que no se arrepienten, que están ahí y vuelven a poner las caras, es más, que se le pasa a alguien que ha sido capaz de cometer delitos de sangre, una persona que ha matado es un asesino, y eso es para toda tu vida, tú has matado, nadie te puede, una cosa es que cumplas tus condenas, pero creo que cuando se pasa esa línea, yo no entiendo por qué, nadie tiene que estar gobernado por personas que piensan así, que llegan a tener ese germen de odio que te lleva a esto, y que además esos fines siguen estando ahí, y creo que además otro problema que vemos en el País Vasco, es que los censos están viciados, porque toda la gente molesta, y no solo está pasando en el País Vasco, está pasando en otras muchas regiones de España, a manos del nacionalismo, todas las personas que eran molestas para ellos, fueron expulsadas de su tierra, empresarios, familias, viciaron los censos, y ahora el censo ya corre del lado de unos, si me dicen que ese es el camino, pues ya está, de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es, pensamos a matar, empezamos a asustar, y cuando ya todo el mundo se va, y nadie me molesta, entonces yo ya me meto en las instituciones, que es como todo el entorno de Bildu, Sortu y todas estas organizaciones lo han justificado, dijeron, por la vía de asesina ya no estamos consiguiendo nada, pues vamos a hacer una cosa, pasamos del impuesto revolucionario, a que nos paguen, a vivir de los impuestos de todos los ciudadanos, y aquí a darles las gracias, muchas gracias, gracias por no matar, hombre no, a mí eso no me parece, a mí esa forma de enfocar la política, pues no me parece reprochable, y sobre todo, y lo único que ya pido, es que haya justicia, que la justicia nos diga 100%, estamos convencidos de que esto ya es una vía legal, pero que no se pueda ni cuestionar, eso es lo que te demuestra, que ganan, que gana esta gente, pensando en el caso de Colombia, no será que a ustedes lo que les faltó, fue un proceso de paz, haber perfeccionado un proceso de paz, no vale, mira, nunca se puede abrir la puerta, a que el terror gane, primero por atemorizar, y después por dejar de hacerlo, no vale pensar, ya sé, el camino es evidente, mato, consigo mis fines, asusto, y cuando ya no me hace falta matar más, me meto en las instituciones, aquí no ha pasado nada, no, perdona, es que eso abre la puerta a que esto no pase, a que no pare nunca, y siempre, en la ley del más fuerte y del matón, será la que ganará, en cambio, si todas las democracias liberales, en todos los lugares del mundo, tenemos claro, que quien ha matado, quien lo ha amparado, quien lo ha promovido, para toda la vida queda erradicado de las instituciones, las cosas creo que dejarían, cambiarían, porque no volveríamos a inocular este germen en otros sitios, no puede ser que por la vía del más fuerte, se consiga absolutamente nada, ni por hacerlo, ni por dejar de hacerlo, o al menos, yo así lo veo, que se dediquen a otra cosa, es que no se pueden dedicar a otra cosa, que se busquen la vida, como los demás, que monten sus empresas, y nadie dice que se vayan del mundo, pero se tienen que dedicar a la política, de verdad, que tenemos que hacer eso, entonces, no va a acabar nunca esto, esto, el mal no va a acabar nunca, pienso, yo así lo veo, y bueno, es verdad que yo no he promovido esta historia, esto ha sido en el momento en el que hemos conocido, que esta gente con delitos de sangre se presentan, y por donde se presentan, esto lo han denunciado las propias víctimas, y luego teniendo en cuenta que no son socios cualquiera, que son socios que con sus votos sustentan al presidente Sánchez, quien dijo, jamás pactaré con ellos, jamás pactaré con Bildu, lo diré cuatro o ocho veces, las veces que hagan falta, mintiéndonos a todos, porque él mismo se avergüenza de este pacto y lo sabe, y encima hoy es gente que está blanqueada en el Congreso de los Diputados, con pagado por todos los españoles, y deciden por la vivienda, por el mercado laboral, hombre, yo creo que a mí eso me parece indigno, y sobre todo, tenemos derecho otros a opinar en contra, o ya encima se ha blanqueado tanto la presencia del terrorismo, que se puede justificar cualquier tipo de delito, menos este, de ahí a que este sea el emotivo de la campaña, es evidente que no solo es esto, porque estamos hablando de un transporte de gran calidad, que es gratuito para los mayores de 65, de los mejores hospitales, o sea, yo que si quieren que hablemos también de política autonómica de Madrid, tengo para hablar todo lo que hemos hecho durante cuatro años, en los momentos más difíciles de la pandemia, que sobre todo lo que conseguimos fue conjugar la salud y la vida con la prosperidad, o sea, si puedo hablar de todo esto, pero es que en paralelo, en España nos está pasando esto, y esta va a ser la clave de unas elecciones generales, en la que a mi juicio, España tiene una última oportunidad, si sigue en manos de este populismo, de esta indignidad, de estos pactos, la España que conocemos no va a ser la misma, porque sigo insistiendo que todos estos fines, no son pasados, son futuro, y si no, vean lo que está pasando en Navarra, lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en Comunidad Valenciana, lo que está pasando en Baleares, que a la gente de toda la vida, en su tierra, se la expulsa, por si hablan catalán, por si son amigos de la administración, por si eres un hombre incómodo, expulsan a empresas, a artistas, a estudiantes, porque quieren hacer el mismo proceso, de señalar y de acosar, hoy se está acosando a jueces, a periodistas, a cantantes, a empresarios, con nombres y con apellidos, la ley del silencio de estas prácticas de esta gente, sin matar, pero esas prácticas de acosar, y de hundir públicamente a la gente, no puede funcionar, si vemos que la ley del más fuerte, siempre se sale con la suya, tarde o temprano la miseria llegará, y se eternizará, y por tanto luego con ello la prosperidad, porque siempre después tiene, que la prosperidad nos tiene que importar, no es lo más importante, porque no todo es el dinero ni la economía, pero luego el efecto colateral claro que cae, porque ya lo estamos viendo hoy en las noticias, en España, ya hay bancos y que no se atreven a dar créditos, hay empresarios que no se atreven a hacer las cosas, hay inversiones que no se atreven a venir, si empiezas a promover la ley del más fuerte, y de la arbitrariedad política, del uno contra el otro, pues el capital que es libre dice, no me voy aquí, porque hay otros muchos lugares del mundo, donde estas cosas no suceden. Usted acaba de hablar de hospitales, Presidenta, yo le quiero cambiar el tema, porque usted ha sido objetivo de críticas, por cuenta de la salud, estamos en Colombia ahora en una reforma a la salud, y pues las opiniones están divididas, pero no, la salud en Colombia no es tan mala, o sea, sí, hay que arreglar algunas cosas, en el caso de la salud en la Comunidad de Madrid, después de que usted montó semejante hospital, y que enfrentó la pandemia como la enfrentó, de pronto explota que la salud en la Comunidad de Madrid tiene serias deficiencias. Yo no tengo mejor ejemplo que el de un compañero nuestro, tuvo una hernia, y duró siete meses para que le dieran la cita, siete meses. Frank, cuéntale a la Presidenta qué fue lo que le pasó. Buenos días, Presidenta, mire, yo soy un trabajador, vivo en un barrio obrero, tengo 41 años, y hace, en el mes de junio del año pasado, fui al médico de cabecera, y, para que me observara un bulto que tenía en la ingle. Inmediatamente el médico dijo, oiga señor, esto es una hernia, estamos hablando de junio de 2022. Me dijo, no te preocupes, esto hay que operarlo. Yo ya sabía de qué iba la cosa, porque me habían operado de, lo mismo en el lado izquierdo, doce años atrás. También por la sanidad pública, siempre por la sanidad pública. ¿Qué pasó? Al día siguiente me llamaron para darme cita, y para, para decirme cuándo tenía que ir a hacerme análisis de sangre, visita con el anestesiólogo, visita con el cirujano, para, para operarme finalmente. La cita me la dieron seis meses después. Seis meses después, en diciembre. Y todo esto, solamente para, las pruebas, eh, preoperatorias. Después de eso, pasó, pasaron unos treinta, cuarenta días más, hasta que, me operaron finalmente, en un hospital, en el hospital central de la defensa, en el Gómezulla. Eh, yo le pregunté a mi médico de cabecera, al día siguiente, que me dieron esa cita de seis meses, y le dije, doctor, pero, ¿esto le parece normal? Porque yo recuerdo, que doce años atrás, cuando me operaron de la otra hernia, a los dos meses, yo ya estaba en la mesa de operaciones del hospital, y ahora son siete meses. Entonces, yo le dije, doctor, ¿y esto es normal? Y me dice, sí, esto es normal, y va a pasar cada vez más. Dice, y no se asuste, porque ahora, estamos dándole cita, para operar a enfermos de cáncer, de hasta tres meses. Imagínese, cómo se está poniendo la cosa. Me dijo mi médico de cabecera. Entonces, yo quería preguntarle, ¿cómo va a hacer usted, para trabajar, para reducir esas listas de espera, para no, permitir que la sanidad pública se empeore, y todo ello sin privatizarla? Bueno, aquí este relato está lleno de medias verdades, no en cuanto a tu caso personal, y muchísimo menos, sino en cuanto a lo del tema de la privatización, que desde luego llevo escuchando 30 años, desde la de años, que llevo escuchando que la Comunidad de Madrid se va a privatizar, y seguimos teniendo una sanidad pública excelente, como en pocos lugares del mundo, que opera todo el mundo, que trata todo el mundo, que tiene los índices de mortalidad más bajos, de 10 a 20, de 20 a 30, de hecho, tenemos la mayor esperanza de vida por algo, con los mejores tratamientos, con los mejores médicos, y es más, normalmente, es que no se conocen casos de madrileños, que tengan que ir a ningún sitio, a ser operados de nada, complejo, porque aquí lo tienen todo, es cierto que la pandemia complicó mucho las cosas, es evidente, se ha resintido todo el sistema sanitario, pero también es cierto, que hemos trabajado, con el mayor desembolso, el 45% del presupuesto de la Comunidad de Madrid, va directo a su sanidad, mientras seguimos reformando hospitales, construyendo centros de salud, buscando que el personal laboral, que el personal sanitario, tenga una estabilidad, que llegue a casi el 90% de la plantilla, que era algo histórico que no sucedía, también estamos digitalizando la sanidad, para muchas cosas, para gestionar las citas, también para tener una sanidad mucho más precisa, las listas de espera están reduciéndose, y ya están en torno a los 45 días, que era un objetivo que nos habíamos marcado, y gracias a la digitalización, vamos a conseguir mucho más, porque vamos a conseguir que, por ejemplo, directamente desde el centro, desde el médico de cabecera, se pueda dar cita directa con las pruebas, y que el paciente pueda llevarse las pruebas prácticamente en el día, y lo que también vamos a conseguir, es que alguien que vaya, por ejemplo, a unas urgencias, en tiempo real puedan estar viéndolo en la UCI, que ante una valoración puedan ver el diagnóstico varios médicos, que un paciente que reciba, por ejemplo, tratamiento de quimioterapia o radioterapia, sea mínimamente invasivo, y justo con la dosis necesaria de medicación, en realidad estamos en un momento, en el que la sanidad de Madrid, va a dar un paso gigante en ese aspecto, Pero Presidenta, este caso, esta cita de siete meses, hoy se puede decir que se reduce a cuarenta y cinco días, Están todos los casos, por ejemplo, si son de trauma, no, la trauma, la traumatología, por ejemplo, las que son tratamientos más ordinarios, están en torno a los sesenta, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el código ICTUS, o con los cánceres, yo no estoy de acuerdo con su médico de cabecera, cuando alguien es detectado que tiene un problema cancerígeno, en Madrid está operado y está tratado en una media de quince días, y eso lo saben los pacientes oncológicos, aquí. Mire, me dicen que usted ya casi se tiene que ir, y quiero preguntarle por la noticia del día en España, Vinicius, Vinicius encendió otra vez la alarma, sobre una España racista, y pues, obviamente tiene la solidaridad de todo el mundo, por un hecho de unos, desadaptados, no tengo otra palabra, que en una, en un estadio, pues ofenden, de manera grave, a un, deportista, por el color de su piel, está volviendo el racismo, España es racista, o este es un episodio, de fútbol aislado, que vimos en Valencia. España, no es racista, y no lo hemos sido, nuestra sociedad desde luego no lo es, cosa distinta, es que haya individuos que lo son, tampoco es un país machista, ni tampoco es un país homófobo, otra cosa, es que haya individuos, que tengan estas conductas, que lo sean, somos un pueblo, además, el pueblo español, y en concreto el de Madrid, pero el español, que admiramos, el arte flamenco, el arte gitano, que tenemos entre nuestros periodistas, entre nuestros artistas, entre nuestros deportistas, a ciudadanos de todos los rincones del mundo, nuestra reina de corazones es de fuera, nuestros principales novelistas, no han nacido aquí, tenemos presentadores, y tenemos ejemplos, mil en mil sitios, en medios de comunicación, de personas de todo color, no es cierto, otra cosa, es que haya personas, que si tienen esos planteamientos, esos pensamientos, y que además, buscan exhibirlo, por odio, sabiendo, cómo puede hacer daño a otros, y eso ocurre constantemente, no sólo con una cuestión racial, ocurre también, con una cuestión política, ayer a nosotros nos vandalizaron, nos agredieron en una sede, por motivos políticos, otras veces se hace contra los defectos físicos, o supuestos defectos físicos, porque eso es muy subjetivo de una persona, otra cosa es que haya individuos que sí son, pero desde luego nuestra sociedad no lo es, y ahí tenemos los porcentajes de integración, bueno, por lo menos en Madrid son impresionantes, en todos nuestros colegios, en nuestros servicios públicos, no somos racistas, no hay racista, entonces yo que se utilice esto, para intentar, irme a excavar la imagen de España, desde algunos otros lugares del mundo, me parece que es faltar a la verdad. Presidenta, ¿en qué momento de su vida, usted realmente se dio cuenta, que podría ser presidenta del gobierno de este país? Realmente nunca lo he pensado, porque tampoco pensé tener la inmensa suerte, la oportunidad, el honor de ser presidenta de Madrid, imagínense, pero siempre digo que los presidentes autonómicos, tenemos una responsabilidad con toda España, somos 17 países, nos tenemos que ocupar todos de lo de todos, el 45% de las personas que viven en Madrid, no han nacido en Madrid, tenemos lazos, vínculos con todo el país, y entonces somos una región al servicio de España, ese es mi discurso, que creo que es el de todos, y desde luego cuando han sido presidentes de Madrid, ahora tenemos una oportunidad de cambiar las cosas en España, Alberto Núñez Feijó, el presidente del Partido Popular, es el líder que va a afrontar estas elecciones en diciembre, llegará, gobernará, y retomará el pulso de un país, que ahora mismo a mi juicio, no está donde debiera estar, en muchas cosas, y mientras tanto yo seguiré al servicio de España, de todo el mundo, desde esta región, si los ciudadanos me dan su confianza. ¿No la perturba entonces, que cada rato algunas personas le digan, que por qué usted no aprovecha este momento, y se va a buscar la presidencia del gobierno español? A ver, yo me siento muy honrada, y eso significa que Madrid es querida en toda España, y tiene que ser así, porque es la región de todos, es la capital de todos, de todos, de todos los españoles, tienen en Madrid su casa, y tiene que ser así, pero yo tengo un compromiso con los electores, tengo un programa que cumplir, estamos en un momento único, hacía mucho tiempo que no se vivía en Madrid, tanta alegría en las calles, tanta vitalidad, tantos conciertos, cosas por hacer, restaurantes, empresas, viene una legislatura del pleno empleo, a través de la digitalización de nuevos proyectos, ¿cómo voy a pensar que esto es poco? ¿O que se queda corto? Si esto es inmenso, y yo creo que tendré que pasar toda una vida para asumir el inmenso honor que hoy estoy viviendo, de hecho, me costó cuando llegué incluso como diputada al Parlamento Autonómico, tardé tiempo en llegar a asimilarlo, porque me parecía tamaño honor, o sea, tan grande aquello, que, bueno, me parecía, es superior, y así es como creo que siento esto ahora, así que, bueno, ¿estoy donde tengo que estar? ¿De dónde saca tiempo? Viene usted esta mañana a esta invitación, pero me dicen que estaba con la selección que ganó en básquetbol, con el Real Madrid, y de pronto abre un periódico y encuentra que usted recomienda cinco restaurantes y que habla de música, que le gusta cantar, que tiene una vida, pues, de una mujer joven, normal, ¿cómo hace con el manejo de su tiempo? A ver, cada vez tengo menos tiempo, eso es cierto, pero madrugo mucho, madrugo mucho, mucho, y vivo intensamente, entonces. Mucho, 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 ¿a qué horas? Bueno, es verdad que no, a lo mejor no es tanto para un periodista, aunque soy periodista, pero a las seis de la mañana estoy trabajando desde casa, y luego ya, pues, puedo llegar a las once de la noche, y hasta que me quedo dormida estoy trabajando, pero intento no dejar lejos a los amigos, a la familia, y sobre todo las cosas que me gustan mucho, cuando puedo, pues, voy al campo, estoy con animales, canto, efectivamente me encanta la música, me gustan muchas cosas, viajo, pero sobre todo lo que hago es vivir intensamente para que me dé tiempo a todo. ¿Qué le gusta cantar? Canto, canto, mira, canto tan mal, de hecho, no descarto que, si tengo tiempo aquí en adelante, no descarto apuntarme a algunas clases, porque tengo muy buen oído, y muy buena memoria musical, las cosas como son, pero canto fatal, canto que es un desastre, pero canto todo, y me gusta todo, y tengo mil listas, sobre todo en Spotify, y discos, vinilos, CDs, guardo de todo, y dependiendo el día, dependiendo la circunstancia, pues, una música u otra, pero escucho constantemente música, es más, necesito ponerme música para hacer una maleta, para arreglar, para ducharme, para recoger mi casa, para, incluso muchas veces, para escribir, si algún que discursos, ¿no? y dependiendo del tono que le quiera dar al discurso, así escucho las canciones u otras. Espero que no sea reggaetón. Bueno, a ver, ahí, no, 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 pero es verdad que la música... Vamos a meter al perreo, ¿no? No, no, perreo no, pero, no, no, vamos a dejarlo ahí, pero no. Bien, bien. No, no, no. Presidenta, una última inquietud, la última vez que hablamos, usted nos explicó un tema, de un apartamento, que había sacado con Quique Sarasola, y que en sus cuentas, Sarasola le quedó debiendo una plata, ¿ya se la pagó? Pues yo creo que no, yo creo que no, es que, ves, para mis cosas sí que soy un completo desastre, porque, porque vivo al día y no tengo tiempo de nada, pero mira, hablaré con él. El próximo domingo será el domingo de esta mujer. Ojalá. Presidenta Díaz Ayuso, gracias por atendernos, mucha suerte el domingo, pero creo que no la va a necesitar. Siempre hace falta, siempre hace falta, gracias. Gracias y un saludo de esta emisora colombiana. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.